Buenas noches, mi nombre es Abraham Herrera y bueno, acabo de cumplir apenas, estoy cumpliendo seis meses en la compañía, casi el quinto mes, casi el sexto y bueno, acabo de llegar al rango de oro, mi primer cheque fue de cuatro mil quinientos pesos, ya ahorita llevo aproximadamente un acumulado de veintiún mil pesos y estoy por cobrar mi primer cheque como nuevo consultor oro y bueno, pues básicamente de forma muy breve, pues mi historia, pues bueno, creo que llamó mucho la atención a mí y a otra gente porque yo llegué a Monotec por una situación de salud de mi madre que muchos conocen, leucemia, linfocítica crónica, cáncer en la sangre, ella se estaba muriendo y yo también llegué por una situación financieramente tronada, quebrada, entonces yo tenía pues las dos oportunidades, salud y negocio. Y bueno, aquí Nacho García, mi amigo, pues es una de las personas que creo que me vio pues en momentos muy duros, muy difíciles la verdad, porque por una parte la salud de mi madre y por otra parte pues mi economía. ¿A qué te dedicabas y cuánto ganabas? Sí, bueno, yo cuando llegué a Monotec, yo francamente, yo ya no pude continuar con una carrera universitaria por falta de dinero precisamente, falleció mi padre y me quedé nada más con la preparatoria, yo trabajaba en un restaurante, ganaba 400 pesos a la semana, eso fue cuando Nacho me conoció precisamente, tú te acuerdas bien y así de que pues ya te imaginarás cómo estaba y encima el problema de la salud queda muy serio de mi mamá, o sea le quedaban cortos meses de vida. Entonces, pues eso fue, yo la verdad muchas veces, como dice el doctor Ricardo, doblé rodilla y me atreví a apostarle, a creer a esta oportunidad y pues con miedo y todo empezar a salir a creer en mí y a ofrecer esta oportunidad a otras personas y empezaron a asociarse, a caer personas, hoy en día gracias a Dios han caído líderes increíbles en nuestra organización, por ahí está Román Ramos, Héctor Haro, varios líderes que comprometieron, que se han dedicado a compartir este proyecto y fue como empezó a caer la bendición, primero de la salud, en la parte de mi mamá, ella al mes de estar tomando inmunocal, suspendieron sus quimioterapias, subieron sus plaquetas y fue un resultado de salud contundente, fue cuando yo me convencí de lo que ese producto hace en la salud humana y encima empecé a recomendarlo y de ahí se empezó a generar un residual y pues empecé yo a ganar dinero que en mi vida como empleado había ganado y eso ha sido la verdad un estilo de vida, una forma de vida y una pues bendición para mucha gente a mi alrededor que he ido conociendo.